Todos los medios, horario escrito y televisivo de Capitán Sarmiento, hoy los hemos invitado a esta conferencia de prensa porque comienzan a pocos días los torneos bonaerenses, ¿no? Torneos bonaerenses. Torneos bonaerenses. Hoy le han puesto lo que en hace muchos años se llamaban torneos bonaerenses. Así que bueno, me acompaña Javier Parra como director de Deportes y Turismo, me acompaña Horacio Arostegui como director de Cultura y ellos son los responsables de llevar adelante estos torneos. Así que bueno, le voy a pasar la palabra, bueno, a mi derecha, a Javier y después a Horacio para que les cuenten un poco cómo van a ser estos torneos bonaerenses. Y antes que nada quiero pedirles disculpas a la demora porque era a las 10 de la mañana, pero bueno, tuve un compromiso que vino el presidente de la nación a Exaltación de la Cruz, a ver el puente y vino con la gobernadora y bueno, estuvo ahí unos 10, 15 minutos y me invitaron, me pidieron que vaya y como intendente fui a acompañarlo. Pero nada más que eso. Así que Javier, informá con lo que responde a los torneos bonaerenses en Deporte. Bueno, sí, buenos días a todos. Estos juegos, esta edición 2016 de los Juegos Bonaerenses como se los titula este año, van a dar comienzo a partir del día lunes, o sea de ayer, que fueron colocados en la web para poder tener accesibilidad a todo lo que es reglamento y todo lo que respecta a las categorías, a las modalidades que ofrece los torneos bonaerenses. Estos torneos bonaerenses tienen la inscripción hasta el 30 de abril, así que es muy importante que todos los jóvenes se acerquen a la Dirección de Deporte y soliciten o pidan la planilla de lista de buena fe para poder dar cumplimiento a la primera etapa que es la de inscripción. A partir del 30 de abril se va a empezar a realizar la etapa de eliminatoria local y después la etapa interregional y la final provincial, como todos los años, en Mar del Plata. Las modalidades y los deportes siguen prácticamente casi todos los mismos, ya han llegado algunos, con no mucha diferencia. Debo decir que la categoría menor es 2002, 2003 y 2004. La categoría cadete es 2002 y 2001. Perdón, 2000 y 2001. Y la categoría juvenil es 1998 y 1999. Esas son las tres categorías. Bueno, dentro de los deportes tenemos el ajedrez, donde en la modalidad no federado y libre y no federado tenemos masculinos y femeninos, menores, cadetes y juveniles. En el atletismo tenemos libre, masculinos y femeninos, también en las tres categorías, menores, cadetes y juveniles. El básquetbol 3x3, categoría libre, masculinos y femeninos, menores y cadetes. El beach voley, libre, masculinos y femeninos, menores y cadetes. El fútbol 7, categoría libre, fútbol femenino, esto es todo femenino, el fútbol 7, menores, cadetes y juveniles. El hockey, modalidad libre, masculinos y femeninos, menores y cadetes, esto cabe aclarar que es 7. Natación, categoría libre, masculinos y femeninos, solamente menores. Patín artístico, tenemos libre, femenino, menores y iniciación. Acá en el tema de iniciación y menores, hay una diferencia de edad. Iniciación es 2003, 2004, 2005 y menores es 2003, 2004. En rugby, categoría libre, masculino, solamente tenemos menores. Tenis de mesa, tenemos categoría libre, masculinos y femeninos, menores y cadetes. Y en el voleibol es libre, masculinos y femeninos, menores, cadetes y juveniles. Esto con respecto a lo que es no federados y libres. Después hay otra modalidad, que es la escolar abierta, donde en escolar abierta tenemos el básquetbol, masculinos y femeninos, cadetes y juveniles. El sexto gol, solamente femenino, en menores. El futsal, tenemos masculinos y menores y cadetes. El handball, que es siempre escolar abierta, ¿no es cierto? Categoría menores, masculinos y femeninos, menores y cadetes. Y el voleibol, masculinos y femeninos, solamente menores. Esta es la modalidad de lo que respecta a escolar abierta. Nosotros vamos a estar colocando ya a partir de hoy, en todos los establecimientos educativos, todo esto que estoy leyendo, más algunas planillas de inscripción para que los chicos puedan ir retirando. Pero de todas maneras, es importante que pasen por la dirección a retirar la lista de Buena Fe. La otra modalidad es la promocional, donde en la promocional tenemos el fútbol 11, masculinos, menores y cadetes, tenemos el tenis, doble promocional, masculinos y femeninos, menores, cadetes y juveniles. Eso con respecto a todo lo que es la categoría de juveniles. En la modalidad de adultos mayores, tenemos fútbol tenis, en parejas, masculino, categoría única. Esto es la modalidad abuelos. Que, bueno, adultos mayores es como está subtitulado. En pentathlon, en parejas, femeninos y masculinos, categoría única. En sapo individual, femenino y masculino, categoría única. El tejo, en parejas, femeninos y masculinos. El tenis de mesa, individual, femeninos y masculinos. Y en el voleibol, adaptado, esto es grupal, que es mixto. Después, en los juegos tradicionales, tenemos el ajedrez, que es individual. El buraco, que es en parejas. El chinchón, que es individual. Las damas, que es individual. La escoba de 15, que es en pareja. Y el truco, que es en pareja. Así que también le reiteramos a los abuelos, que se acerquen a la dirección de deporte, a retirar su lista de buena fe, o sus planillas, para que puedan ser inscritos. Y también la planilla médica, que es muy importante. Así que los esperamos a todos, los jóvenes y los abuelos, de lunes a viernes, en la dirección de deporte, a retirar, para poder cumplimentar lo que es la inscripción de esta edición 2016 de los torneos bonaerenses. Eso con respecto a lo que es juveniles y abuelos. ¿Qué haría cultura? Bueno, buenos días a todos. Lo nuestro en cultura es bastante más breve, más reducido. Tenemos seis disciplinas. Incluso algunas que ya han estado en años anteriores, como cuento, pintura, conjunto musical, danza, danza se divide en tango y folclore, solita, vocal y teatro. Bueno, cabe aclarar que hasta hoy, si bien en la página de torneos y que ya se pueden inscribir, en lo que es cultura todavía no se definió qué categorías van a ser para jóvenes y qué categorías van a ser para adultos, para mayores. Así que hasta que el torneo no defina qué categoría va para cada uno, nosotros no podemos inscribir, porque si escribimos un menor encuentro y después resulta que es para adultos mayores, bueno, estaríamos haciendo las cosas mal. Creemos que a partir de la semana que viene ya va a estar definido, porque los plazos no son tanto para la inscripción, así que por esta semana que no se acerquen al Centro Cultural a inscribirse, porque todavía falta esa definición. Pero la semana próxima, teóricamente, ya tendría que estar la inscripción abierta. Igual vamos a estar volviendo a molestar a ustedes para llevándole la información de cuento, pintura, conjunto musical, danza, tango y folclore, solista, vocal y teatro, si corresponden para juveniles o corresponden para adultos mayores. Eso sería lo que nosotros sabemos las categorías, pero no sabemos para qué van a ser. ¿Por qué tanta desinformación en la inscripción? No, no sé si es desinformación, es que no fue definido todavía. De hecho, hace una hora volvimos a hablar a las oficinas de los torneos y nos dijeron que no lo tenían definido. Falta, seguramente el comité que coordina cultura, faltará definir qué categoría van para cada edad. ¿En la región 12, Javier, no va a estar participando, Sarmiento? Sí, en la región, sí. Las regiones siguen iguales. No hay modificación con respecto a las regiones. Hasta ahora, vamos a ver si dejan, como era antiguamente, de unificar dos regiones para lo que es interregional o se va a hacer por un lado de la región y por otro lado de la interregional. ¿No se sabe todavía eso, Javier? Se está por ver, pero piensan que va a ser la misma modalidad del año pasado, que van a ser, van a unificar dos regiones para la interregional. Esto, obviamente, achica los gastos. Hachita por ciento. Desde el año pasado, claro, desde el año pasado se hacía esta unificación en interregionales para acotar un poco los gastos de traslado y ese tipo de cosas. y la cantidad de gente que viaja a Mar del Plata. ¿17 o 18 años cumplen los torneos? ¿Querés que te mienta? Bueno, pero vos... Te puedo mentir, pero no me acuerdo. Están del año 92 o... 92 o 93. ¿24 años? ¿24 años. ¿24 años? Creo que en el 91 fue solo deporte, en el 92 se agregó futuro. Claro, sí, 91 o 92, más o menos es la fecha. Se volvió el nombre de Torneo Bonaerense, ¿no? Se volvió el nombre de Torneo Bonaerense. Anteriormente se llamaba Juego Deportivo Buenos Aires de la Provincia y ahora está... Juego Bonaerense. Juego Bonaerense. Juego Bonaerense. Y ahora se llama Juego Bonaerense. Así que, bueno, de todas maneras el título no hace a la cuestión. Lo importante es que puedan sostener este programa, que es un programa muy amplio, en el caso de deportes muy amplio, tanto para juveniles y abuelos. Y eso hace que muchos chicos que no tienen posibilidad de participar en ligas o en federaciones, en este caso puedan inscribirse en forma gratuita, tener una etapa local en forma gratuita, tener una etapa interregional, donde nosotros coordinamos todo lo que es el viaje de los chicos y la competencia en las sedes regionales de cada una de las disciplinas deportivas. Y eso hace que los chicos puedan tener durante todo el año, en forma sistemática, lugares y espacios de competencia deportiva y cultural, obviamente. Y la final provincial, que es el cierre o la coronación, un poco, de todo lo que fue esta disputa en todo el año que se llevó adelante desde ahora, del mes de abril, hasta la final provincial en Mar del Plata. Javier, la fecha de las etapas, ¿cómo van a ser? La fecha de las etapas lo tengo por acá. Seguramente va a haber una pequeña prórroga, estimo yo para la inscripción, porque hasta el 30 de abril es muy poquito. La etapa local dice que hasta el 30 de abril, oficialmente, pero creo que va a haber una semanita más seguro. En la etapa regional o interregional, va a ser del 2 de mayo hasta el 30 de junio y la final provincial del 3 al 7 de octubre. Esto es lo que está oficializado a través de la página de torneos. Esperemos que nos den esa semanita de inscripción, porque siempre el tema de entregar la planilla, recepcionarla, acotejar que esté todo bien la planilla médica, eso lleva un tiempo para poder empezar la etapa local. Así que, bueno, esperemos que todos los jóvenes y los adultos mayores se acerquen lo antes posible a la dirección para retirar la documentación y poder cumplimentar en tiempo y forma, así nosotros podemos elevar toda esta documentación a la Secretaría de Deportes de la provincia. Podemos volver con el tema, ya que está para hablar, está bien de la cabalgata, que es bueno dar la discusión. Sí, y ya que estamos anteriormente, quiero invitar a todos el día domingo, se va a hacer una jornada nuevamente en la plazoleta Juan Manuel de Rosa, donde está la plataforma, el escenario, con Manuel San Clemente, que van a invitar a gimnasios de Arrecifes, así que va a ser con gente de Arrecifes también aquí en nuestra ciudad, y se va a hacer una jornada durante la tarde, así que todos aquellos que quieran realizar actividades aeróbicas o físicas y gimnasia, lo pueden hacer en forma gratuita en la plazoleta Juan Manuel de Rosa, ahí es donde están empotrados todas las pistas de ejercicio físicos. Así que, bueno, les digo, lleven la botellita de agua y ropa liviana como para poder hacer actividad física y esto es muy importante para todos los ciudadanos, a toda la comunidad de Capitán Sarmiento, de generar un espacio para ese fin, que fue una idea que hemos tenido con el Intendente y nos dio todo el apoyo, conjuntamente con el Rotary, para poder instalar en esa plazoleta que sea específicamente de actividades deportivas y físicas, como quedó el circuito este de los juegos de entrenamiento, y la plataforma, ¿no es cierto?, para realizar este tipo de actividades, como la que se va a hacer el día domingo. Y con respecto a la pregunta de recién, de la cabalgata, ya está todo previsto, hemos lanzado los programas y la invitación a todos aquellos que aman los caballos y que aman el andar a caballo durante la cabalgata, que se acerquen, que pidan información, se va a hacer en la Escuela de la Colorado, el 23 y 24 de abril. Esta cabalgata ya es la número 22, que como decía anteriormente, le corresponde a la Escuela de la Colorado, y ya se están aprestando un poco la gente del paraje de la Colorado para colaborar con la escuela, donde van a hacer acopio de leña, como siempre, van a tener la cantina del mediodía, el Club de Leones va a hacer todo lo que es la cantina de la noche, como todos los años, y el agradecimiento para ellos por hacer el favor a la escuela de manejar toda la cantina con todo el equipo que tiene el Club de Leones. Y al otro día, obviamente, también van a estar el Club de Leones con el almuerzo, se van a hacer juegos tradicionales, como prueba de rienda con tambores, y al otro día ya pegamos la vuelta hacia Capitán Sarmiento con un recorrido más corto. Debo decir que la salida va a ser siempre de la ex-usina o la usina que nunca fue, ahí en Domingo Fidel Sarmiento y Presidente Perón, a las 9.30 horas, así que la idea es que estén todos puntuales para la salida, porque es muy importante que un recorrido de 25 kilómetros salir entre las 9, 9 y media, tendríamos que estar marchando. Va a haber una cantina al mediodía que la va a hacer la cooperadora de la escuela, allá cerca de lo que es el camino ancho que va para Carmen de Areco, antes de llegar a la escuelita, de una escuelita que pertenece al partido de Carmen de Areco, pero la cantina va a ser un poquito antes de la escuelita. Así que tenemos un recorrido de 25 kilómetros, como decía anteriormente, y es importante la salida en horario, 9 y media, que estén todos los jinetes prestos como para poder salir. Así que ese es más o menos el panorama de lo que va a ser la cabalgata criolla en el apoyo a las escuelas rurales, que ya, bueno, todas las gestiones del Intendente han sido un clásico. ¿Qué es la cabalgata, Javier? 22 cabalgatas ya. Llevamos con el Intendente haciendo este tipo de actividades que nuclea a una gran cantidad de jóvenes, a una gran cantidad de gente joven y de adultos también, que se prenden, y a la familia. Lo más importante de todo esto es que la familia se acerca a la escuela, colabora, está junto a los chicos que van de a caballo y están prácticamente toda la noche acompañando a los jóvenes y disfrutando de lo que es la cabalgata y colaborando con la escuela que tanta falta le hace, un apoyo económico también. Gracias.